Bueno, contarles que a instancias de nuestro Intendente Cristian Cardoso y continuando una política que lleva adelante esta municipalidad hace ya 14 años, en esta oportunidad estamos presentando la 14 Expo Educativa y en esta oportunidad con este formato adaptado a esta circunstancia de pandemia. La Expo Educativa tiene por objeto poner en valor la oferta educativa de nivel superior y universitario y también de formación en oficios que tiene nuestro distrito y esta región. Principalmente lo que buscamos con esta Expo es poder brindar un mensaje de esperanza y de futuro a nuestros jóvenes poniendo a disposición esta caja de herramientas, como le llamamos, porque la Expo Educativa tiene un montón de herramientas juntas que transitadas, como les proponemos, va a brindarle a cada uno de los jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria, a sus familias y a cada uno de los vecinos y vecinas del Partido de la Costa la totalidad de la Oferta Educativa, lleva junto con ello una serie de propuestas, de conversatorios, de talleres, para que la elección de esa carrera, para que cada uno de los vecinos de la costa puedan elegir la carrera y continuar su vocación de la mejor manera. En esta oportunidad estoy junto con Juan Altamirano, que es el director de Educación y es quien organiza esta Expo Educativa, y también con Horacio Rosano, que es el jefe de Inspección Distrital, porque está activamente la actividad en particular, esta Expo, la proponemos en forma articulada con todo el sistema educativo del Partido de la Costa, y Horacio, en este sentido, representa en la Costa a la Dirección General de Escuelas. Estamos atravesando un momento muy particular, con muchísimas dificultades, y si no fuera, gracias a la intervención de la Jefatura Distrital, de los inspectores de la rama, de cada uno de los directivos de las escuelas secundarias y los docentes, no podríamos poder llevar adelante esta Expo en las mismas circunstancias que lo hacemos. Como referenciaba recién, esta Expo Educativa, nosotros la vemos como una caja de herramientas para que se pueda potenciar y aprovechar al máximo cada una de las políticas que lleva adelante la Municipalidad de la Costa, especialmente nuestra política de becas, que año a año entregamos becas a más de 1.500 estudiantes. También nuestra política de expansión de la oferta educativa de nivel superior y universitaria a través de la sede de la UBA en Santa Teresita, con el CBC y la Facultad de Económicas y ahora también de Arquitectura, y también con nuestra política de subsidios y fortalecimiento a la Universidad Atlántida Argentina. Así que, bueno, estas políticas se ven potenciadas a partir del aprovechamiento y de la divulgación que hacemos de esta Expo Educativa.